La región amazónica Los fenómenos ufológicos Que ellos llaman, que los habitantes, los nativos de allí Que son generalmente indígenas y caboclos Mestizos, de indios Y blancos Me designan como lobisomen Que es el mismo término que se emplea en Galicia Para designar al hombre lobo Sin embargo, no hay ninguna similitud Entre tal fenómeno luminoso y el hombre lobo En realidad es un nombre Que se ha dado a este fenómeno Que no es demasiado grande Más o menos como las esferas Que han aparecido en México y en el sur de Brasil Y pueden variar de pocos centímetros Hasta como máximo un metro De diámetro Y esos objetos tienen movimientos Aparentemente inteligentes Persiguen a los pescadores, los acosan Algunos de ellos tienen que huir Tienen que refugiarse dentro de la selva Y hay también una serie de apariciones O estaban ocurriendo hasta por lo menos Principios de este año De criaturas humanoides Yo mismo pude entrevistar A una chica de 14 años Que habitaba al margen de Río Negro Que en esa región del norte del Amazonas Y esta chica me comentó algo Sobre una aparición de un ángel O sea, dentro de su concepto Dentro de su estructura mental Dentro de su cultura Ella reflejó la aparición que ella tuvo De esa criatura voladora Como un ángel Con alas y además con un semblante blanco Y articulando palabras Pero ella no podía entender esas palabras Además de esas apariciones También hubo un caso muy interesante De una persona Caboclo Y su esposa Esta su esposa Me relató el caso de la aparición De un lobisomen Tal como una luz Pequeña de unos 30 cm Que enfocaba un haz de luz Hacia abajo Hacia el agua Generalmente Estos objetos Sobrevuelan el agua De Río Negro A baja altitud Casi a ras del agua Y se veía como una parte Una masa oscura De donde era emitida De donde salía esta luz Su marido Por su vez me comentó Que este mismo objeto Para él era un dragón Que se llamaba el dragón Silvio O sea, dentro de su estructura mental Ahí tuvo un caso muy interesante Muy comparativo De que este hombre Interpretaba el fenómeno Como siendo un dragón O sea, bíblico Tal como más o menos Había oído en la Biblia En relatos bíblicos Y ahí lo reflejaba Pero teníamos entonces Un contraste Entre un fenómeno Material Directamente narrado Por esta Por su esposa Tal como era Y un fenómeno Arropado por la fantasía Por el contenido Cultural Reflejado por este hombre